Buenos días, mirad dónde estamos, eh, y a la misma altura, eh, que estoy de pie. Pepe, ¿ha salido a pasear? No. ¿Te tengo esclavizado con los paseos? No. ¿No? ¿Te gusta salir? ¿Qué te mande a salir a pasear? Sí, lo digo yo. Sí, sí, sale todos los días a pasear. Y ahora ya salimos juntos, que es más importante. Va de pie con su aparatito, hemos comprado el pan y ya nos vamos de vuelta para casa. Hemos hecho un buen paseíto. Un buen paseíto para lo que estamos acostumbrados ya mucho. Y nada, ya nos vamos a casita. Yo a editar un rato y él... ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar a la Nintendo? Jugar a la Nintendo. Igual jugar que ver voy. Pues eso, ver la tele y yo editar un vídeo. Y luego ya recogeré un poquito más en casa, pero tengo que editar el vídeo de esta noche, que si no, no hay vídeo. Y ya he descansado el domingo. ¡Hala! El parque. Sí, por cierto, mirad qué chulo está el parque hoy. Bueno, porque es un parque que no hay, que siempre hay gente, pero hoy no hay nadie. La iglesia y el parque. No, estarán despiertas. Sí, estarán en las bandas, que creo que hay un concierto de bandas o algo así. A las 12 me parece que lo hacen. Sí. Hacen la misa y luego... Pues en eso está la gente. Pues nada, nos vamos para casa, que estar de pie de plantón creo que es más cansado que caminar. Sí, a mí me duele más. Sí, ¿no? Pues hala, nos vamos. Buenas noches ya. Bueno, el día ha ido muy bien, la verdad hemos ido esta mañana a pasear. Hoy hemos comido bastante más sano, estamos ya, ya estoy ya entrando en la etapa sana. José ha recuperado desde que vino de Barcelona unos 3 kilos y medio aproximadamente, o sea, bien. Ahora ya parece que la cosa se va a ralentizar y empieza a ganar un poquito de músculo, cosa que también es bueno. Esa tarde se le iba a pasear igual, los niveles de azúcar están bajando, cosa que también es muy buena. Y por lo demás estamos muy bien, muy optimistas. La verdad es que nos lo estamos pasando dentro de todo, ha estado bien, ¿eh? Jugamos a la Nintendo, yo me tengo mis ratitos con mis cuadros, él tiene sus ratitos con su serie de televisión, que a mí no me molesta porque mientras yo estoy con el cuadro es que no voy con ni la tele. Y luego, bueno, tenemos a Blue, que la soltamos mucho, que la tenemos todo el tiempo que ponemos suelta para dormir ya, ¿no? Ahora ya está en cerradica para dormir. Y lo estamos llevando, a ver, dentro de todo lo estamos llevando bastante bien, lo estamos apoyando bien. Yo ya me siento orgullosa porque ya veo que cada día puedo hacer un poquito más y puedo avanzar un poquito más. Yo digo que ayer le decía a Judith, parezco tonta, bueno, Judith está con toda la pintura, bueno, ya ha acabado de pintar, de limpiar toda la casa. Claro, yo a estas alturas también había hecho ya la limpieza de primavera, cristales, cortinas, todo, que no he podido hacer. Pero, bueno, ya será, todo será. Entonces le decía a Judith, estoy reventada, ojalá yo pudiera decir que estoy reventada de hacer lo que has hecho tú y no de que estoy cansada de lo poquito que hago. Pero en el fondo decía, es que parezco tonta porque me siento orgullosa de que he fregado un suelo. Pero, bueno, es el esfuerzo, ¿no? Y, bueno, tampoco mi suegra ya me ha dicho, no te pases, que te conozco, ahora cuando te quiten el aparato, que te veo, no te pongas a limpiar cristales. Y yo digo, no, no, tranquila. Y yo a José le digo, ciérrame la cortina porque si veo los cristales me da algo. Cuestión de que no cambiamos. Y es que no cambiamos, que es que somos así. Por lo demás, todo súper bien. Bueno, yo sigo haciendo mis ejercicios cada día en casa. Mañana hablaré con Gema para ver si me puede traer, hacerme una tabla de ejercicios de cosas que yo puedo hacer en casa, más que nada para la parte superior. Para hacer un poco de músculo en la parte superior. Y, bueno, dicen que querer es poder, ¿no? Bueno, a ver, he leído comentarios de muchos tipos, sobre todo la mayoría de todos vosotros son de ánimo, de que decís que somos unos campeones, que lo estamos haciendo muy bien y cosas así, ¿no? Que os lo agradezco un montón porque, de verdad, a veces hay momentos en los que, bueno, que estamos así un poquito de bajeras y decir, bueno, es que algo estoy haciendo mal o que es cómo va esto. Y cuando te dicen que lo estás haciendo bien y que sigas así, pues te anima mucho. Te anima mucho porque a veces esas palabras, esas pequeñas palabras de ánimo son las que te empujan y te ayudan a seguir hacia adelante. Agradeceros muchísimo todas las felicitaciones a mi madre, de verdad, porque, bueno, a ella le han hecho mucha ilusión. Eso es lo primero. Y a mí también, porque, bueno, una madre es una madre que os voy a contar, ¿no? Y luego me decís mucho que no entra el trapo en malos comentarios. Y es verdad, tenéis toda la razón. Pero también os he dado cuenta que cuando alguien hace un mal comentario, muchas de vosotras entráis a contestarle y le dais a esa persona el momentito de importancia que quiere. Hoy he bloqueado a un par de personas porque se meten en todos los comentarios a contestar comentarios, ¿no? Pero, por ejemplo, del tipo de, yo qué sé, algo que te dicen, es que no, ahora mismo no lo sé, pero, jo, qué rollo, siempre cuentan las mismas penas o siempre con la misma historia. Y a lo mejor una suscriptora le contesta, pero si es su día a día. Y ahora mismo la situación es esta. O vosotras le ha hecho que poca empatía, ¿no? Y entonces entra la persona que dice, tienes razón, siempre está con sus rollos, que no sé qué. Y mucha le dice, pues no la veas, pues no la veas. No le dice ese momento, ¿no? Es que no vale la pena, ¿no? No compensa llevarse un mal rato por una persona que lo que quiere es eso, es que nos llevemos un mal rato y que estemos mal. O que crear una pelea para que no entréis más al canal. Y digas, bueno, es que para entrar a pelear me quedo en mi casa sin... Que no vale la pena. Que ya lo digo yo, que es que vosotras tenéis razón. No hay que contestar, no hay que entrarle al trapo a estas personas. Nada por el estilo. En el canal de recetas, por ejemplo, estoy subiendo los que como. Los shorts de lo que yo como cada día. Pero no es por nada, sino porque mucha gente me lo pidió. Me dijo, ay, Eva, súbelos después del... Y yo ahora no estoy haciendo un... Yo no hago... Ya sabéis que yo estoy en contra de las dietas estrictas. Y estoy haciendo, pues, lo que yo puedo comer. Y por las noches lo hago más ligerito. Yo, por ejemplo, me he hecho una ensalada y una tortita francesa. Pero José ha comido un platito de sopa, ensalada y tortilla francesa. Otros días nos hacemos un sándwich de jamón y queso. Otro día nos hemos hecho una hamburguesita. Quiero decir que no es que comamos cantidad ni... Y además, yo sabéis que no hago fritos. Todo va en la fridora de aire. Pero bueno, hay gente que te dice, pues, no se te nota nada. Es claro. Si es que yo ahora no estoy adelgazando, pero no estoy engordando. Que para mí es lo importante en este momento. Tengo muy poca movilidad, no puedo ir al gimnasio. Es verdad que yo me noto como más floja, más descolgada. He perdido masa muscular. Y no entro al trapo. No, no vale la pena. Otro comentario que lo he burlado también era el tipo de que... Si se me tiene que quedar esa cara que se te queda a ti, prefiero comer otra cosa. Bueno, pues come otra cosa. Si yo no te estoy diciendo que comas lo mismo que yo. Yo sugo lo que yo como. Porque hay personas que también les doy ideas de menú, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. El otro día subí que habíamos comido los pepitos. Y me pidieron la receta. Pues ahí está la receta de pepitos que ya la tenía grabada. Pero tenía que editarla y subirla. Otro día, pues no sé. Puedes comer un filete de ternera con lechuga. Pues te dirán, ¿qué comida más pobre? Y si te comes una mariscada, te dirán, pues chica, estás derrochando el dinero. Que siempre hay gente para todo. Y que tenemos que aprender. Todos los que estamos aquí en el tema de las redes sociales. Tenemos que aprender a convivir con esto. Es como cuando vas a una oficina y tienes un compañero que te está tocando las narices todo el día. Y no para de irle con cuentitos de ti al jefe. Es que mira, llega tarde. Es que se toma cuatro cafés. Es que ha salido tres veces al baño. Es que ha ido a fumar dos veces. Es que está todo el día contestando al móvil. Y es que no para de mirar los whatsapps. Pues esto es lo mismo. Siempre hay alguien que está ahí. Y no podríamos vivir en paz. Y dejar a la gente en paz. No, siempre hay alguien que está ahí tiki, 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 tiki. Y porque no le gusta ver a la gente feliz. Ellos no son felices. Y por lo consiguiente no quiere que nadie sea feliz. Pero sí de fácil. Esa es la vida de muchos. Yo no puedo ser feliz. No quiero que tú lo seas. Yo quisiera hacer lo que tú haces. O quisiera estar en tu puesto de trabajo. Porque a ver, porque tú eres cajera. Y puedes sentarte. Y yo tengo que estar aquí poniendo latas de sardinas. Es un decir. Entonces, como la gente tenemos por inercia la envidia. Esa envidia que corroe a las personas. No permitimos que los demás tampoco sean felices. Porque nosotros como no estamos verdes de envidia. Pues no somos felices. Y claro. Esto, pues a ver. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a alegrarnos por las cosas buenas que les pasan a los demás. Y ser un poco más empáticos con las cosas que no les pasan. Otro comentario que me ha hecho mucha gracia. Es que he hablado con tal y he hablado con cual. Pues he hablado con mis hijos. Y lo digo. Pues porque como hay muchas personas. Que habéis dicho. Es que ella cuenta su día a día. Que por cierto. Juan Diego ya ha vuelto del campamento. Ha llegado esta tarde. Y mañana ya empieza a trabajar en el cole. Porque aquí ya hoy era fiesta. Pero ya mañana tienen clase. En Cuyera no. En Cuyera tienen martes y miércoles. Y luego jueves, viernes y sábado y domingo. Es fiesta. Porque son fiestas del pueblo. Entonces, claro. Muchas personas están en esto. En este plan de decir. Bueno, pues te vamos a criticar todo. Porque tú estás ahí y yo no. Porque tú te atreves a dar la cara y yo no. Porque tú estás haciendo lo que yo quisiera hacer. Y yo no puedo porque no me dejan. Porque no tengo la cara dura que tienes tú de hablar delante de una cámara. O porque no estoy tan loca como tú para hablar sola delante de una cámara. O porque realmente les gustaría aportar a la sociedad lo que tú estás aportando. Que es esos 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos de tu vídeo de acompañamiento. De acompañar a las personas. O de mostrar 100% tu vida real. Que mi vida es que es así. O sea, yo no me quise operar. Porque, Ana, oye, opérame para tener más seguidores en YouTube o tener más visualizaciones. No, José no se tiró de lo alto del camión. Fue una serie de catastróficas desdichas. Nunca mejor dicho. Entonces, quiero decir que la vida se plantea así. Te viene así. ¿Y por qué no enseñarlo? O sea, no voy a enseñar según qué partes de mi vida, ¿no? Pero, o sea, partes del tema de intimidades nocturnas y cosas de esas. Que, por cierto, no hay. Estamos los dos como pa, pero no hay. Entonces, cuando dije, no, es que yo estoy durmiendo en el sofá. Abajo se está durmiendo en la cama. Ya no, ya dormimos juntos. Pero en ese momento, es una cosa que tienes que explicar. ¿Por qué? Pues porque los dos tenemos la misma pierna. Entonces, cualquiera de los dos que se mueva le puede hacer daño al otro. Y uno de los dos, pues, tiene que renunciar a... Entonces, yo consideré que la lesión de José, que es la cadera en un sofá, es imposible. Entonces, es un día a día. Es una vida. Es una lucha. Que, por cierto, hubiéramos salido los dos con las muletas por la calle y la gente... Claro, los dos tenemos el mismo lado. La gente nos miraba, ¿no? Y yo le digo, José, si están pensando que la moto ha quedado destrozada por el agua. Los dos tenemos el mismo lado, pues, oye, pues se ha caído la moto y nos vamos a tener un accidente con modo y nos hemos caído los dos para el mismo lado. Y, bueno, la gente, ay, chicas, pues si estáis los dos hoy, pues, ¿sabes? Es como que llama la atención, ¿no? Pero, bueno, también llama la atención en que vamos mejorando cada día. Y esto también es muy importante, ¿no? Mejorar tanto física como anímicamente. Pues nada, que eso. Que no dejéis que la envidia de los demás os haga daño. No vale la pena. Que no dejéis que los celos y las tonterías de otros nos amarguen la existencia. Que disfrutéis del vídeo. Que no entréis al trapo a estas personas. Que no vale la pena. Que os agradezco mucho que me defendéis a capa y espada. Que de verdad, que no sabéis cómo. Y que, nada, que muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros cada día un poquito más. Buenas noches y hasta mañana. Ser felices, eh. Gracias.